A continuación tenemos un propósito, reírnos sin parar. Vamos a cumplirlo con los Green en la gran ciudad. De la película Frozen 2 de Disney... ...hacer las cosas bien... ...llegan las nuevas muñecas de Anna y Elsa. Mucho más allá... Ya puedes cantar con Anna y Elsa de Frozen 2. Descubre el maravilloso mundo de Disney Frozen con el proyector de pie mágico. Podrás convertir cada uno de tus pasos con los deslumbrantes cristales de Elsa. Proyector de pie mágico Frozen 2. Llega Romeo con su laboratorio. Objetivo localizado. ¡Oh no! ¡Ha atrapado a Gatuno! ¡Romeo, no escaparás! ¡A los robots Turbo Movers! ¡Luces activadas! ¡Cada robot tiene poderes especiales! ¡Romeo atrapado! ¡Halas fuera! ¡Villanos derrotados! ¡Misión cumplida! ¡Juguetes pijamas solo de Bandai! Eran grandes estrellas en el escenario... ¡Al salte! ...y en el instituto... ...hasta que llegaron ellas. ¡Vamos a destratar totalmente a las ardillas! ¡Ya nos llevará directos a la cima! ¡Alvin y las ardillas 2! El viernes a las 9 y 10 de la noche en Disney Channel. Gravitrax, la pista de canicas del futuro. Haz rodar las canicas a toda velocidad y crea pistas únicas. Comienza con el Starter Set y amplía tus pistas con múltiples extensiones. Desafía la fuerza de la gravedad con Gravitrax Starter Set y Gravitrax Extensiones. Descubre Ravensburger Bebés llorones, Cristal está malita. Cristal está llorando porque tiene tos. Dale su jarabe. ¿Tiene fiebre? ¡Oh, sí! Con su paño mojado le bajará la fiebre. ¡Mira! Le salen granitos. Toca inyección. ¡Upp! Cristal, ya está mucho mejor. Bebés llorones. Ya están aquí los instrumentos musicales de la Granja de Zenón. Graba y reproduce tus propias canciones con el musimezclo de la vaca Lola. Salta y rock and roll con la guitarra del gallo Bartolito. ¡Empieza la diversión! Canta y baila con tus canciones favoritas con los peluches musicales deluxe. También juega y aprende con la Granja de Zenón. Solo de Bandai. Los coches con más personalidad te esperan en McDonald's. Ahora diviértete con Monster Jam y Cutie Cars en tu Happy Meal. El fontanero chapucero te arregla el fregadero. Ponle herramientas en el cinturón. Así es el juego. Hazlo con cuidado que no te enseñe el calzón. Si se baja el pantalón te llevarás un chaputón. Es el fontanero chapucero de Hasbro Gaming. Bienvenidos a la casa de Minnie. Hagamos tostadas y veamos la televisión. Bajamos con el giraestilos. ¿Hola? Diviértete con la fabulosa casa de Minnie. Funny Cafe. Estirar, amasar, enrollar. Aplastar y vuelve a empezar. Con muchas capas y slimy topping. Slimy Cafe. Precios y... ¿Ana? Elsa. ¿Samantha? No con algo. Ninguna Samantha. Frozen 2. Ya en cines. Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea... Antín Susana. Seguimos cariando turrón, turrón, turrón. Antín Susana. Turrón, turrón. Dibujo, galleta. Este año en el concurso Tostarica. Cuidado con lo que dibujas que podría hacerse. ¡Dibujar! Descúbrelo en tostarica.com. ¡A dibujar! Peque Baby. Peina mía con su cepillo y le crecerá el pelo de verdad. ¡Qué pelo más largo! ¡Guau! A Peque Baby mía le crece el pelo de verdad. Silvanian Families. Nos vamos a la guardería con todos los bebés de la aldea Silvanian. Pasajeros en tren. ¡Chu, chu, chuli! En la guardería del castillo. Vueltas y más vueltas con Milo en la noria. Y Alfie en el tío vivo. Es hora de jugar en la guardería de Silvanian Families. ¡Hola, Baby Born! Es hora del biberón. ¡Oh, porque llora mi bebito! Hay que limpiarle el culito. Bebe y come como un bebé de verdad. Y hace pipí y popó en su orinal. Y ahora la nueva Scooter Radiocontrol. La moto más divertida que se decora con pegatinas. ¿A dónde vas a querer ir hoy? Juguetes Baby Born solo de Bandai. Bebés llorones, un mundo por descubrir. Dale el chupete y dejarán de llorar. ¡Vámonos de paseo! ¡Oh! ¡Y traen nuevos pijamas! Los bebés llorones viven en la jungla. Están en la pradera y en el mundo fantasi. Los bebés llorones lloran de verdad. Todo el día con las pantallas. Pero ahora tengo... ¡Partianco Family! Pásalo super guay con los nuevos particubos. Y con tu family, Partianco Family de Disset. ¿Jugamos con el centro de maquillaje de la señorita Pepys? ¡Larios de fresa! ¡Y qué ajitos más bonitos! ¡Qué divertido es maquillar con el centro de maquillaje! De la señorita Pepys. Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Un día de secretos de belleza. Nos maquillamos. O nos peinamos. Ponerle extensiones. O pestañas. Pintar su melena. O pintarle los ojos. Rubia. O morena. Nancy, un día de secretos de belleza. Nancy. Y ahora, ¿qué fashion? Pelo violeta y accesorios candy. Nueva Nancy. Secretos de belleza. Los descendientes 3. Ya en DVD. Ahora podrás verla cuando quieras, donde quieras y todas las veces que quieras. Ya en DVD. Pobrecito, ¿qué haces solito? Ven conmigo. Rescue Rans. Estos perritos están muy malitos. Necesitan nuestra ayuda. Vamos a quitar las pulguitas, escayola y collarín. También a curarte, limpiarte y peinarte. Me encanta cuidarte y mimarte. Qué limpito y peinadito estás. Serás mi amigo para siempre. Te quiero mucho. Rescue Rans. Solo de Bandai. ¡Nenuco Peluquería Purpurina! ¡Lave, papito! Elegre tu peinado favorito. ¡Tijeras mágicas, mira! ¡Es peluca y purpurina! ¡La puedes recoger y jugar otra vez! ¡Está divina! ¡Nenuco Peluquería Purpurina! Que nada pare tu diversión. Disfruta en cualquier momento de los deliciosos pavoninos. Puedes coleccionar tus personajes de Frozen favoritos. Pavoninos con Frozen. Diversión a cualquier hora. Ahora tenemos un propósito. Reírnos sin parar. Vamos a cumplirlo con los green en la gran ciudad.